Españoles embarcar 230, auxiliares de hostelería 1.450 euros, todo incluido Millenials, Zetas, tenéis trabajo a montones, unos 5 aproximadamente bandera de Chipre. Primero oficial, buque Fast Ferry, 6.800 euros. Marinero, bandera española, 1.900 euros, todo incluido, y auxiliar de hostelería aproximadamente lo mismo en bandera española, estas dos. Camareros, Mar de Irlanda, 3.700 euros, con el Frontier Walker Permit, tenéis que haber trabajado dos años en el Reino Vido antes. Marinero y engrasador, 1.900 euros, bandera española, también, Rorros, todos estos son buques de pasaje y de carga en el Mediterráneo. Aquellos que estéis en la pesca, o parados, o algunos jubilados en bandera extranjera, podéis estar interesados. Después, jefe de máquinas, 50.000 euros, buque humanitario, unos 4.100 me sale por 12, 6 semanas embarcados, 6 desembarcados. Ha sido infrutuosa la selección de los jefes de máquinas. Así que, aquellos primeros maquinistas con título de jefe, ya os he dicho, queridos y queridas españoles, que hay promociones a doquier. Esta es una. Hay que entrar en el campo fútbol y, una vez dentro, el español siempre está muy valorado. En primer lugar, porque estamos más cerca en el centro y, ahora mismo, los vuelos están por Marte. Primer maquinista, buque, conteynero, 9.500 dólares americanos. 40.000 toneladas de conteynero. Primero oficial de puente, 9.500 dólares americanos. Quimiquero. Aplica ya en candinaselection.com. .com, sm.candina.com, candina.candina.com, y en la aplicación que tenemos online, que hay un video application, cuanto más rápido recibamos aquí tu currículum, más rápido. Tenemos unos 7 clientes para bullcarrays, para containers y para quimiqueros también, aparte de las tripulaciones completas, que podamos embarcaros españoles ya. .com, like, subscribe, gracias, adiós, buen fin de hoy.